Imagínate que de la nada estás así tranquilito en tu casa y de la nada llega un hombre y te diga El planeta Tierra está a punto de ser destruida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, sigamos viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Sheryl Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver acerca de Douglas Adams, guía del autoestopista galáctico, una de las novelas de ciencia ficción más extrañas que he leído y que además ya es un clásico también de la literatura que en serio es muy difícil de decir qué es lo que me parece esta novela porque puede ser que a muchos no les guste. Es esa novela que o la amas o la odias, así está, literal. Es como aquellas películas que uno ve y dice o la amas o las odias, así de simple. Así que por favor, vamos a empezar con este video. La guía del autoestopista galáctico nos cuenta de la historia de Arthur Dent, un hombre que pues está en el planeta Tierra, está en su casa y que de la nada le dicen que van a demoler el planeta Tierra porque tienen planeado construir una vía, una guía, una ruta para que puedan pasar los transeutes. Pero, ¿qué pasaría si a partir de la destrucción de la Tierra te das cuenta que hay algo detrás de todo esto? Hay una oscuridad, algo que puede destruir a toda la galacha y que además también tú puedes ser la única persona que vaya a salvarla. Pero, ¿qué pasaría si nuestro protagonista, nuestro héroe, no es un héroe, sino es un estúpido que no sabe ni qué hacer, ni cómo sobrevivir, pero que a pesar de todo lo está logrando? ¿Qué es lo que harías tú para salvar a la humanidad? Bueno, lo que queda de la humanidad y lo que queda de la galaxia. ¿Harías lo posible para salvarla? ¿O nada más te ocultarías en el borde de tu estereo y dirías, me quedo aquí y mejor ni hago nada? Pues bueno, eso nos va a traer Douglas Adams, guía de la autoestabilidad. Ahora, ahondándonos en la reseña, hablando crudamente, voy a decirles que esta novela peca de muchas cosas pero que además tiene grandes ventajas. Una es que puede tener muchos sinsentidos. La novela de verdad que está plaga de sinsentidos. Como si literal alguien hubiera agarrado un porro, pero de esos grandes de marihuana. Perdóneme, y se hubiera puesto a escribir. Literal, está, pero sinsentidos. Pero los sinsentidos están como de, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué está pasando esto aquí? ¿Qué, dónde está la pseudociencia? Lo que me llega al siguiente punto. No hay pseudociencia que pueda ser creíble este universo. Pero, al no haber pseudociencia, la ciencia y aparte las leyes que crea el escritor, son creíbles en su propio universo. Tienen coherencia, sí cuajan, sí puede haber una forma que digas, te creo lo que haces, te creo lo que estás creando. Y en serio, sí, muy buena pseudociencia que se inventa, pero a la vez está bien fumada y que de aparte no tiene sentido. O sea, es un libro de esos que tú te quedas de, ya por favor, ¿cómo puedo hacerle para entender lo que él entendía? ¿Acaso tengo que estarme metiéndolo en lo mismo que él se metía? No manches, Douglas, Ángel, está pero loquísimo. Estaba loquísimo cuando lo escribió. Y en serio, esa es una novela que, por eso digo mucho, que aquellos que la lean, puede ser que no les guste o puede ser que les guste. Así que, yo digo que la pseudociencia que hizo está bien, está correcta, pero también está extraña. Así que, por favor, mejor adentrense a esta historia sin estar pensando, sin estar buscando un clásico o una buena novela de ciencia ficción como El Ploma de los Tres Cuerpos, como Andy Ware, como aquellos que ya sabemos, como Isaac Asimov, que literal, sus novelas no tenían ni un sin sentido, todo estaba correcto concretamente, y además había una ciencia casi real. En cambio aquí, tú estás de, ¿qué está pasando? No le estoy creyendo nada, pero aún así te la crees. Y eso está bien, está muy bien, porque, me llevo al siguiente punto, tiene una buena construcción de mundo. El universo, la galaxia que crea, cómo se rige, qué hacen, qué beben, qué comen, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que se acostumbra a hacer en ese momento, que tienen una guía del autoestopista galáctico, qué hacen un censo, qué no sé qué, está bien hecha, está muy bien hecha, me gusta todo eso, me gusta la forma en la que lo hizo, y lo que me lleva también a que, no solamente es el mundo de lo que mueve la novela, sino también los personajes. Los personajes son carismáticos, te la pasas risa y risa y risa, y te la pasas con cara de, ¿qué acabas de decir? O te quedas con cara de, te odio, pero me caes bien, pero son personajes tan carismáticos, que si te quedas de, pues hay sitio para todo, solo puedo decir eso. De verdad que Douglas O'Brien se mega fumetió esta novela, pero está muy bien, me gustó. Está Palomera, es como esas películas que digo yo, es Palomera y ya está. Entonces para que tú, si tienes un bloqueo de lector, chingate este libro, léete este libro porque literal está tan bueno, es de anagrama, anagrama, si me estás viendo, a qué hora reimprimes bajo la piel. Ya hace falta. Pero, también, esta novela está tan bien hecha también. O sea, Douglas O'Brien es un buen escritor, pero sí te quedas con muchos insentidos que te quedas de, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está esto posible? Y así. Sigo con el punto de que su ritmo no decae. Los capítulos, no tiene capítulos. Esta novela literal no tiene ni un fregado capítulo, pero todo es, mira, todo, todo es párrafo, 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 párrafo y muy pocos capítulos literal, de qué parte, cuánta parte, tal, pero no hay nada de capítulos, no hay nada que te pare. Y eso me gustó porque, a pesar de que es un ritmo que no decae por la forma en la que está escrita, no necesariamente porque tenga pocos capítulos o porque esté corto, sino que, de verdad, el ritmo es, vámonos, vamos a lo que vamos, a lo que vamos, a lo que vamos, a lo que vamos y pon más pocosas y que pasa esto y que pasa lo otro y que no sé qué, y que pasa esto y que tú esto y te están llevando por acá y te están llevando por acá. No decae, jamás te va a caer este libro. Literal, te lo prometo. Si tú en algún momento dices que aburrido estoy es porque no estás disfrutando esta novela, pero si literal tú agarras y te la estás leyendo, créeme que, te lo juro, no la vas a soltar. Vas a querer leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta que te lo acabes. Es una gran historia y que, de verdad, te la recomiendo bastante. El ritmo no decae, jamás. Y, por último, es un clásico que no a muchos les puede agradar. Ya les sigo diciendo lo mismo. Por esas razones que ya les mencioné, este es un clásico que no le puede agradar a mucha gente que sí, cuando la vayan a leer, van a decir ¿Y esto se supone que es ciencia ficción? Ah, sí, literal, la van a decir. Literal, es un libro que puedo recomendar, pero creo que a no a muchos les va a gustar. Puede ser que sí digan unos ¡Qué padre, qué buena novela, me encantó, está bien, el ritmo no decae, que tal, 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 pero sí hay muchos que van a decir como se ha acostumbrado a leer a los grandes del género, yo creo que esta novela no es para mí. Entonces, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Yo creo que van a desgregar muchas personas en este punto. Pero sí, es una buena... Es un buen clásico, pero que no es para muchos. Así que si tú te quieres arriesgar a leer La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, hazlo, porque la neta los están reeditando y qué bueno que lo están haciendo, la neta. Porque sí está bien y está preciosa la edición. Este es el precio que tiene el libro y la edición que tiene, la verdad está bien. Está muy bien. Cómprenselo, están baratos. Está muy bien. Vayan a leerlos. Y pues, eso es lo único que puedo decir de este libro. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Ya saben lo que siempre les digo. Comenten, comparten, denle like a la campanita, suscríbanse para que sigan apoyando este canal. Cada comentario, cada like, me emociona más y me ayuda a que siga creando contenido como este. Díganme y comentenme allá abajo qué les parece este libro, si ya lo leyeron. Si no lo han leído, qué es, qué dudas tienen. ¿Creen que será este libro para ustedes o creen que literal este libro con Douglas Adams va a ser una maravilla? Y si has leído otro libro de Douglas Adams, qué te ha parecido, qué es lo que crees o crees que su mundo, universo está muy extraño y oscuro, puedes comentarme sin problema. Pero ahora sí. Cuídense mucho, nos mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.